...ciclo de conferencias, juicios de lesa humanidad, de la impunidad al derecho. Agradecemos especialmente la presencia de las siguientes autoridades. Por la provincia de Jujuy, al doctor Pablo Lozano, secretario de Derechos Humanos de la provincia. Agradecemos también la presencia del señor Marcelo Nassif, secretario de Seguridad Ciudadana. Y en representación del Ministerio de Gobierno de la provincia de Salta, se encuentra el señor Fernando Pequeño Ragone. Especialmente también agradecemos a las autoridades del Colegio de Abogados de la provincia de Jujuy, representados en esta instancia por la doctora María Eugenia Sosa, secretaria del Consejo Directivo, y la doctora Gabriela Igarzaba, presidenta del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados. Esta conferencia, este encuentro, consta de dos espacios. El primero, donde se va a contar con los panelistas, el doctor Pablo Pelazo y el doctor Martín Ávila. Seguidamente invitamos a las autoridades a dirigirnos unas palabras.